bienvenidos un día más a este canal de luz de dijeón el mensaje de los ángeles para ti lo trae hoy el arcángel gabriel y te dice puedes hacerlo ya sabes que como agradecimiento si compartes este vídeo en tus grupos y redes sociales al final del mismo puedes dejar tu nombre en los comentarios y rezaré por ti en mis oraciones amado mío sé que a veces te sientes derrotado y abatido que crees que no puedes más y que nada tiene sentido sé que has llegado a mirarte al espejo y sentirte incapaz de seguir luchando en todas las batallas que tienes abiertas que pensaste que tus heridas no podrían sanar pero hoy vengo a hacerte saber que todo eso que piensas es solamente en tu mente y que tú puedes hacerlo eres capaz de eso y de mucho más hoy te ofrezco mi mano para que la tomes y te sirva de impulso para levantarte para que nunca más vuelvas a bajar la cabeza hoy te presto mi asistencia para que levantes tu mirada y tengas la fuerza que necesitas en este momento durante algún tiempo has estado tratando de ganar confianza en ti mismo amado mío pero cuando venían circunstancias difíciles había una parte de tu mente que te decía que no ibas a poder sobreponerte a esa situación y que no ibas a poder salir adelante nada de eso es cierto la mente humana se llena de miedos e inseguridades pero has de saber que todos esos miedos e inseguridades son generados por el ego porque el ego no quiere que sigas avanzando el ego quiere mantenerte en una posición cómoda en una en que aunque estés sufriendo te resulta conocida y esa posición no es otra que la inseguridad y el miedo a la indecisión hay una indiferencia muy grande entre pensar lo que puedes hacer y decidirte hacerlo hay una diferencia muy grande entre pensar que lo puedes hacer y decidirte hacerlo puede resultar muy difícil pensar que lo puedes hacer todo el mundo puede pensarlo pero de ahí a tener la certeza de que realmente puedes hacerlo hay un paso hay una gran diferencia pues cuando tienes ante ti una situación difícil una decisión que has de tomar un camino nuevo por recorrer no puedes quedarte solamente con él puedo hacerlo sino que has de dar un paso más y dirigirte hacia ello tienes que hacerlo no basta con decirlo tienes que darte cuenta de que el mensaje que envías al universo es bien distinto cuando dices yo puedo hacerlo a cuando dices yo voy a hacerlo o yo lo hago porque en el primer caso dices que puedes hacerlo pero no muestras interés por lograrlo en cambio cuando dices yo voy a hacerlo o yo lo hago el mensaje que envía es de que eso te interesa lo deseas te hace bien y quieres lograrlo sé que mientras escuchas estas palabras hay un asunto que tienes pendiente amado mío y que está rondando tu mente has dicho muchas veces que no podías hacerlo o que no podías hacerlo pero que nunca te decidiste de verdad que fue lo que te apartó de aquella meta tal vez te costaba creer que podías hacerlo pensabas que no merecías algo tan bueno para ti detrás de todas esas veces que te negaste es hacer lo que querías hacer se esconden miedos inseguridades pensamientos negativos creencias limitantes e incluso bloqueos energéticos hoy quiero ayudarte a desbloquear todo eso para que puedas dirigirte hacia tus metas y seas consciente no sólo de que puedes hacerlo sino de que vas a hacerlo hay algo que quizás no has tenido en cuenta cuando te has limitado a ti mismo a hacer algo que deseabas o te gustaba y quiero que escuches con atención no tienes que sentirte juzgado simplemente trata de escuchar este mensaje con toda tu sabiduría con todo tu nivel de desarrollo espiritual y de conciencia esto que te voy a decir no no has de tomarlo como una ofensa sino como una invitación a la reflexión amado mío y es que a veces te puedes estar limitando en hacer las cosas que desearías sólo por la envidia la envidia a menudo es silenciosa y logra alojarse en almas que cuentan incluso con un alto nivel de desarrollo espiritual porque la envidia ha sido cosechada y esparcida por los seres humanos sin que estos apenas se den cuenta por eso es posible que a veces no seas consciente de ello pero probablemente desde tu infancia se crearon unas ideas en tu cabeza que te llevaron a sentir envidia aunque no supieras que eso era envidia amado mío esto no significa que seas una mala persona o que por sentir eso seas menos válido que otros esto significa que estás aquí para reflexionar un poco sobre ello y liberarte de ese pensamiento que te puede estar limitando en tu vida sin que te des cuenta la envidia a veces es prácticamente imperceptible y puede aparecer de una forma muy camuflada puede ocurrir por ejemplo que veas una obra de arte creada por alguna persona y la observes y no te guste porque se trata de un arte abstracto que bajo tu punto de vista no requiere ningún esfuerzo es posible que en este momento pienses o incluso digas en voz alta que tú también podrías haber hecho esa obra de arte que cualquiera podría haberla hecho pues esto amado mío que parece un comentario sin más denota aunque no lo creas un síntoma de envidia si lo analizas un poco todo lo que se esconde detrás de esa frase cualquiera podría hacerlo es que no tiene ningún mérito ni merece reconocimiento el trabajo de esa persona que ha realizado que cualquiera podría haberlo hecho mejor y que todo lo bueno que haya recibido el artista por crear esa obra no se lo merece que tú te sientes con la potestad de poder juzgarlo y de decidir lo que está bien o lo que está mal dentro de un ámbito del que ciertamente no eres un experto y por último lo que realmente se esconde detrás de esa frase es que a ti te gustaría a haber sido tan afortunado de haber sido reconocido por una obra de arte o por cualquier otra cosa y te causa envidia quien recibe un reconocimiento tan fácilmente si lo piensas bien todo lo que esconde esa frase realmente no contribuye a que seas una fuente de luz sino todo lo contrario en ese momento por eso amado mío cuando pienses que puedes hacer algo haz de pensarlo porque sea bien para ti mismo pero no para desprestigiar a otro cuando digas que puedes hacer algo si realmente es lo que quieres hazlo pero no te quedes solo con las palabras reconoce los logros ajenos y no te compares con ellos no trates de restarles importancia diciendo que tú también podrías hacerlo debes ocuparte de tus propios asuntos sin faltar al respeto a lo que otros hacen porque aunque tú no lo creas otros podrían pensar lo mismo de ti ahora tienes que pararte a reflexionar sobre todas esas cosas que desearías hacer y que no estás haciendo amado mío tal vez te des cuenta de que el miedo al fracaso también ha influido en gran medida para que no hagas esas cosas temes fallar y antes que fallar prefieres no hacerlo pero una parte de ti te sigue llamando a hacer eso que tanto deseas realmente crees que merece la pena seguir ocultando ese deseo y esas ganas tienes una misión divina y por tu mente han pasado numerosos proyectos que deseabas desarrollar en muchos momentos has pensado que no podías en otros has pensado incluso que podías hacerlo pero que no lo hacías porque no era lo que querías realmente es cierto realmente no quieres desarrollar ese proyecto que tienes en tu mente debes dejar de un lado el miedo a fracasar debes escuchar a tu voz interior y seguir tu intuición amado mío porque en el fondo ya sabes que puedes hacerlo ahora hasta enviar al universo el mensaje de que vas a poder hacerlo y de que lo vas a hacer recuerda cómo funcionan las leyes de atracción y manifestación no basta con que digas que puedes hacerlo debes decir que vas a hacerlo porque así atraes a las energías correctas para poder desarrollar eso que tienes en mente quiero que comprendas amado mío y que integres en tu mente el verdadero sentido de estas palabras y que cuando dices que puedes hacer algo estás enviando al universo un mensaje muy concreto un mensaje en el que dices que puedes hacer eso pero que no lo estás haciendo por lo tanto el universo no te va a favorecer para que lo hagas pero si te decides hacerlo si comienzas a hacerlo desde la certeza absoluta de que puedes hacerlo el universo sí que te favorecerá en ese sentido y te enviará energías que te ayuden a realizar eso que deseas hoy amado mío debes tener la certeza de que puedes hacerlo y que te amo ya sabes que como todas las canalizaciones esta canalización con el arcángel gabriel también deberás oírla o leerla más de una vez para integrar su enseñanza hoy tu ángel te dice tu espíritu se purifica y se desintoxica con cada paso que das hacia tu desarrollo espiritual a medida que avanzas en tu desarrollo espiritual tu sensibilidad aumenta tu intuición se agudiza y tu poder de manifestación y atracción se perfecciona y fortalece mensaje del arcángel gabriel todos los seres humanos al igual que los seres de luz cuentan con libre voluntad puedes emplear esa libertad para hacer lo que desees pero si aceptas mi consejo te invito a emplear tu voluntad para acercarte a dios para cultivar el amor y el bien mensaje del arcángel miguel amado mío hoy me acerco a ti para darte amor y cuidarte sé que lo necesitas y hoy me acerco a ti con ese propósito entrégate a ese abrazo de luz que te comparto y siente como nuestras energías se unen y se renuevan nos vemos en el camino solo ama sigue esta enseñanza espiritual diaria decreto del arcángel chamuel para sanar enfermedades de la vista mi vista manifiesta la salud del padre en su mirada y la luz perfecta mis ojos son la luz de dios y a través de ellos se manifiesta el mundo yo soy la sanación y la curación divina en mí gracias padre que siempre me oyes este decreto lo puedes realizar durante nueve días las señales del universo 8 8 8 8 8 8 la abundancia y la riqueza rigen mi vida de la mejor manera no tengo carencias todo está en perfecto orden y sé que nada me falta hoy ni lo hará mañana di en voz alta yo soy la abundancia y la riqueza de dios para decretar y comparte qué quiere mi ángel hoy de mí tus experiencias pueden ser muy distintas y el significado que tengan irán cambiando a lo largo de los años pero has de mantener la constante de respeto y amor por ti mismo has de mantener tu unión constante con dios pues esa conexión te eleva y te mantiene alineado con el amor verdadero tu ángel de la guarda quiere hoy de ti que comprendas que tu mayor fortaleza es la presencia de dios en ti que la divinidad se alberga en tu corazón y desde ahí puedes lograr todo cuanto te propongas afirma conmigo este decreto divino para hoy soy consciente de la fortaleza y la sabiduría divinas que se albergan en mi interior esta es la interpretación que tu ángel de la guarda te da sobre el evangelio del día que dice así el señor me ha librado de las garras de leones y de osos y también me librará de este filisteo y saúl le respondió ve pues y que el señor te acompañe samuel capítulo 17 versículo 37 y el mensaje de tu ángel para hoy te dice que la palabra clave y la guía angélica es cuídate cuídate y desconecta un poco de todos esos pensamientos que están contribuyendo a generarte un estado de ansiedad te estás preocupando mucho por el futuro pero no te estás ocupando del presente y de tu bienestar en este momento el futuro llegará a ti de buena manera no debes preocuparte tanto por ello toma la mano de tu ángel y mantente sereno y confiado ocúpate hoy del presente y de tus pensamientos también te dice tu ángel que tu mente está pensando en unas pequeñas vacaciones o en un plan diferente a lo que sueles hacer siempre ya sabes que no es necesario que hagas un gran desembolso de dinero para hacer algo divertido o algo que renueve tus energías permite que tu imaginación se desarrolle y juegue un papel importante en tu vida porque tu imaginación también puede ser inspirada por los ángeles hoy se presentan nuevos retos en tu empleo no tienes nada que temer y has de ver este reto como una oportunidad para ti no te apures y tomar las cosas con calma también te dice tu ángel que has de hacer un esfuerzo hoy por comunicarte correctamente con las personas que están a tu alrededor en todos los ámbitos de tu vida haz un esfuerzo por mantener una comunicación fluida con tu pareja con tu familia con tus amigos o incluso con tus compañeros de trabajo una buena comunicación te puede evitar muchos problemas te puede evitar muchos malentendidos y te permite obtener muchas cosas a tu favor también te dice tu ángel que tendrás que asumir algún riesgo se presenta ante ti una situación en la que tendrás que tomar una decisión y cualquier decisión que tomes implicará un pequeño riesgo recuerda que a veces es necesario tomar pequeños riesgos y hacer algo diferente para obtener diferentes resultados a los que ya tienes en tu vida decídete a tomar una decisión guiada por tu intuición escuchando tu voz interior y alineándote con la abundancia y la prosperidad y las influencias angélicas del día de hoy actúan sobre la productividad y la eficiencia estas influencias te ayudarán a vencer a la pereza y al aburrimiento aprovecha estas influencias para terminar tareas que tenías pendientes para ser más productivo para deshacerte de la pereza y zanjar asuntos estas influencias te permitirán también sentirte más enérgico y vital también te dice tu ángel que tu mente lleva un tiempo centrándose únicamente en los problemas y en las cosas negativas trata hoy de hacer un esfuerzo por llenar tu mente de pensamientos positivos por centrar tu atención y agradecimiento en las bendiciones que ya tienes y así lograrás alinearte con las energías que verdaderamente necesitas y el tip angelical para hoy que viene de la mano de tu ángel te dice que pongas la mano derecha sobre tu corazón y repite conmigo durante tres veces esta afirmación positiva para transformar tu conciencia mi luz me mantiene alineado con la armonía del universo mi luz me mantiene alineado con la armonía del universo mi luz me mantiene alineado con la energía del universo Dios te protege y los ángeles guían tu camino y hasta aquí los tres mensajes de hoy y en respuesta al mensaje del arcángel Gabriel te hago como cada día una pregunta y hoy te la hace el arcángel Gabriel y te dice ¿y tú? ¿eres consciente de que puedes hacerlo y lo harás? déjame un comentario abrazos de luz a tu alma y que el día de hoy esté lleno de bendiciones para ti y para los tuyos hasta mañana abrazos de luz a tu alma